¿Cuáles son las ganas? Es un equipo que tiene mucha personalidad. En su liga normalmente son los que llevan el peso del partido. Yo creo, entiendo que aunque tengan algunas bajas, por la personalidad que tiene tanto el equipo como su entrenador, van a jugar muy similar. Pueden cambiar el sistema, pero van a ser igual de valientes, decididos. Es un equipo que si no presionas bien es capaz de salir de la presión porque está habituado a hacerlo en su liga. Y que si se repliegan, pues bueno, tiene gente potente, gente rápida, que en transición se pueden hacer daño. Bueno, como siempre digo, es súper importante que una vez más el Real esté a tope, que nos anime desde el principio hasta el final, porque siempre digo que es nuestro motor y mañana no va a ser diferente. Los vamos a necesitar porque va a haber momentos, seguro, durante el partido en el que seguramente el equipo rival nos va a obligar. Y muchas veces, pues bueno, cuando existen esos momentos el público ayuda y mucho. Bien, bien, con ganas de seguir con la buena dinámica, de sumar otros tres puntos en Europa y acercarnos un poquito más al pase como primeros, que es lo que queremos. Pues difícil, como son todos en Europa, intenso, pero queremos ser como nos queremos mostrar todos los partidos ofensivos, queriendo llevar el control del juego y generando otras ocasiones posibles. Sí, sí, pese a que la hora sea un poco tarde entre semana, seguro que viene bastante gente y nos anima y eso nos va a ayudar para sacar los tres puntos y para estar muy bien.